Hemos regresado con una punta del pronóstico del tiempo durante este miércoles. La máxima que esperamos era de 33 grados. Hablamos de una jornada calurosa, bochornosa y brumosa. El cielo parcialmente soleado por la tarde. Al concluir la jornada, algunas nubes, 26 grados como temperatura. Mañana jueves se dispara la temperatura esperando que el valor máximo sea todavía más alto. Muy caluroso, 36 grados soleado. Esto es temporal porque llega un frente frío. Aporta un descenso en la temperatura, el cielo mayormente nublado, lluvia ocasional, viento arrachado del norte. La mínima que esperamos será de 16 y la máxima alcanza los 23 grados. Son los detalles del pronóstico del tiempo y ahora me despido con una invitación. Vayan a Del Sol y conozcan lo último en moda para toda la familia. De verdad que la nueva colección para este otoño vale mucho la pena. Yo ya les traje esta muestra. Vean qué bonito vestido me puse el día de hoy.